Bienvenidos límites algebraicos límite cuando x tiende a 9 de esta expresión vamos a reemplazar el límite y tenemos lo siguiente x 9 al cuadrado menos 81 numerador, denominador 3 menos raíz cuadrada de 9 9 al cuadrado que es 81 menos 81 3 menos raíz cuadrada de 9 3, 81 menos 81, 0 y 3 partido 3 menos 3, 0 si observamos la lupa es el límite indeterminado de la forma 0 sobre 0 ¿cómo se elimina? factorizar o racionalizar entonces tenemos aquí lupa en 1 observemos en el numerador hay una diferencia de cuadrados perfectos te remito a la lista de reproducción álgebra punto factorización paso a paso la explicación la diferencia de cuadrados recordemos lupa en 5 dos términos separados por menos la raíz cuadrada de esta expresión es el exponente a la mitad tanto para A como para B y dos factores y los segundos términos de cada factor van con signos contrarios uno positivo y el otro negativo entonces vamos a decir límite cuando x tiende a 9 de esta diferencia de cuadrados raíz cuadrada de este es el exponente a la mitad raíz cuadrada de 81 9 porque 9 por 9 es 81 uno positivo y otro negativo podemos aplicar en el denominador la conjugada del denominador entonces vamos a decir lo siguiente 3 menos raíz de x si aplicamos la conjugada vamos a multiplicar y a dividir por la misma expresión pero si el segundo término de esa expresión va a cambiar el signo quien es el segundo menos raíz de x va a ser más raíz de x ojo con esta expresión aplicando que conjugada del denominador que podemos decir todavía no podemos simplificar cierto no no podemos simplificar entonces la expresión límite se conserva límite cuando x tiende a 9 d copiamos estos dos factores x más 9 x menos 9 si y copiamos el factor de este lado 3 más raíz de x al desarrollar el producto del denominador observemos que este es un producto conjugado sobreviven los extremos 3 por 3 9 como es conjugado viene separado por el signo menos y multiplicamos los otros extremos los del gancho y al multiplicar ese nos vamos a encontrar la lupa en 7 que va a decir el producto de dos raíces quedaría el cuadrado simplificamos el índice con el exponente y me quedaría el cajoncito es decir la cantidad subradical en este caso sería x analicemos que tenemos 9 menos x y aquí tenemos x menos 9 los signos van intercalados van cruzaditos entonces aquí en esta parte vamos a sacar factor común el menos 1 decimos límite cuando x tiende a 9 vamos a pasarlo para este lado de primero quedaría para que nos quede de esta forma si y lo vamos a verificar más por menos 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 9 menos por menos da más si ese es el que estamos trabajando ahí lo marcamos aquí rizado y aquí nos quedaría x más 9 y le pegamos este otro factor en el denominador vamos a tener 9 menos x coloquémoslo entre paréntesis si entonces vamos a simplificar la expresión esta con esta y ahora si como se simplificó evaluamos el límite entonces decimos el menos que está afuera x vale 9 9 más 9 en este otro factor vamos a tener a 3 más raíz de 9 y el denominador desapareció cierto quedaría 9 más 9 18 el menos que tenemos afuera la raíz de 9 que es 3 3 más 3 6 6 por 8 48 van 4 6 por 1 6 y 4 10 y el menos que tenemos afuera más por menos da menos esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima regálame un like